¿Qué es la oficina de Defensoría del Pueblo? La oficina de Defensoría del Pueblo, Raúl Lamberto, asumió, donde firmamos un convenio de cooperación con nuestro Centro de Estudios Laborales y Sociales, CELI, donde nos comprometíamos a seguir trabajando en cada localidad para que se logre la apertura de estas oficinas de Defensoría del Pueblo. Usted sabe que Defensoría del Pueblo es una boca de atención al público para todos aquellos que tienen inconveniente en las facturas abultadas que les llega, en los temas de obra social que no se otorgan los servicios correspondientes. También se ataca muy fuerte el tema de la defensa al derecho a la mujer y contra la violencia laboral, contra la violencia de la mujer. Todas esas gestiones que el ciudadano sabe dónde concurrir. Hoy tiene una boca de atención que es la Defensoría del Pueblo en Las Parejas que está funcionando, donde es el Ministerio Público de la Acusación o Fiscalía, muy conocida por Fiscalía acá en Las Parejas, donde hay una oficina que lo pueden atender. Esta persona que está al frente es Tomás Venecia, es un chico que está preparado para recibir todos los reclamos. Y bueno, a nosotros nos pareció muy importante esta noticia y esta gestión que venimos llevando adelante hace un largo tiempo. ¿Esto evita lo que antes pasaba, que los vecinos de las parejas tuvieran que trasladarse para encontrar una Defensoría del Pueblo más próxima en Cañada de Gómez? En Cañada de Gómez, sí. La más cercana era Cañada de Gómez. Hoy lo van a tener muy cercano a donde viven. Y bueno, van a estar atendiendo todas las mañanas, donde una persona le va a dar respuesta a todos los reclamos que pueda haber. Ustedes saben que las parejas, una población con muchos trabajadores, siempre reclaman, reclaman de telefonía, que no se vuelven a conectar, de teléfonos celulares, que tienen deficiencia en los servicios. Hay un sinnúmero de reclamos que se pueden hacer y que, bueno, a nosotros nos parece importante acercarle a la ciudadanía de las parejas una posibilidad más para que puedan reclamar sobre sus situaciones personales. Hay una relación más directa, Miguel, y para seguir el reclamo que se inicia. Porque cuando se iba a Cañada era todo engorroso. En vez de aquí, al estar en la misma ciudad, uno puede ir siguiendo ese reclamo que inició a ver qué pudo hacer la Defensoría del Pueblo. Sí, sí, seguramente. Nosotros notábamos tanto con Sandra, la concejal, Roxana, también en el hospital, y bueno, yo a mi oficina, que venía mucha gente por reclamo de factura muy elevada, servicios que no se prestaban, obras sociales que no brindaban los servicios que corresponden. Entonces nosotros lo que hacíamos es elevarlo a la Defensoría del Pueblo en Cañada de Gómez, o si no a Rosario, en el caso de la Superintendencia de Salud, cuando se trataba de servicios no prestados, que no prestaban las obras sociales. En este caso, todos esos reclamos se van a poder hacer en la Defensoría del Pueblo, donde van a tener una atención inmediata y cercana a su localidad. Gracias. 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 Gracias.